El Gobierno Regional está construyendo el desarrollo del Cusco y en este proceso todos participamos. El Gobierno Regional, mediante el proyecto especial Plan Copesco, este 12 de junio entregará al Cusco la vía de evitamiento. El Cusco crece, se moderniza y exige facilidades para su desplazamiento. 9.5 kilómetros de vía asfaltada, 8 carriles, pasos a desnivel, puentes peatonales. La vía de evitamiento es una mirada al futuro de la antigua capital del Imperio Inca. El Gobierno Regional, mediante el Plan Copesco, sigue construyendo el futuro del Cusco.